¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una técnica que aprendí de un fotógrafo que admiro mucho. Él se llama Clay Cook. En la parte de abajo pueden ver su website. Sigo mucho el trabajo de él y él mostró en un video cómo aplicaba este tipo de color a alguna de las fotos. Me gustó esa técnica y la quiero compartir con ustedes. Espero les guste. Vamos a comenzar. Voy a cerrar este layer. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí en esta parte. Abrir. Y ir a la saturación. Entonces en esta parte lo único que vamos a modificar aquí va a ser la saturación. Le vamos a dar un menos 40. O así. Más o menos entre 30 y 40. ¿Sí? Entonces este. 35 le di. Sí. Ahora vamos a ir a las curvas. Y vamos a abrir los canales. Canal por canal el azul. Y vamos a bajarlo un poquito. El verde. Vamos a bajarlo otro poquito. Y el rojo. Otro poquito lo bajamos. Entonces ya que tenemos esta parte lista. Vamos a ir a los levels. Que es la parte final. Venimos. Abrimos. Y aquí donde dice RGB. Vamos a abrirlo. Y vamos a ir al canal azul. Entonces en esta parte. De abajo. Vamos a darle 4. Y de esta parte. Y de esta parte. Vamos a más o menos 146. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.